Hola, bienvenidos al canal de Hablando en Manzanas. Hasta ahora Apple ha disimulado a la hora de lanzar nuevos iPhone, con pocas diferencias respecto a la anterior generación. Pero con este iPhone 14 Apple rompe todos los esquemas y estamos probablemente ante el iPhone con menos cambios de la historia. Pero es un vídeo de desempaquetado y primeras impresiones, por lo que hablemos primero de lo que vamos a encontrar en el embalaje original. Además del clásico manual de instrucciones y pegatina con el logo de Apple, vas a poder encontrar un cable para la carga del iPhone. Desde hace ya varias generaciones Apple no incluye cargador, por lo que tendrás que usar uno que ya tengas o volver a pasar por caja. Alguien en Apple debió pensar que preferíamos tener pegatinas a un cargador. Una vez que sacamos el iPhone de su embalaje me ha dado la sensación de que podría estar perfectamente abriendo un iPhone 13. Recuerdo que el año pasado también dije algo parecido del iPhone 12. Por consiguiente, veremos pocas diferencias entre el iPhone 14 y el iPhone 12. En cuanto al diseño, el iPhone 14 sigue teniendo prácticamente las mismas cotas, siendo ligeramente más grueso y un gramo más ligero. Obviamente sobre el papel vemos la diferencia, pero en la vida real no existen cambios. Una de las formas de diferenciar el iPhone 14 del iPhone 13 será en cuanto a los colores. El nuevo púrpura y el azul son los colores exclusivos de este año. Y en este vídeo estáis viendo el color blanco estrella y os prometo que es un iPhone 14. La pantalla sigue siendo de 6.1 pulgadas con la misma resolución, mismo contraste, mismos colores y mismo brillo que la generación anterior. Lo cual no es malo, ya que el iPhone 13 es un excelente teléfono, por lo tanto el iPhone 14 también debe serlo. A diferencia de la gama Pro no vamos a tener la pantalla siempre encendida, que es una de las grandes novedades de este año de la generación Pro. Tampoco la isla dinámica y tampoco tendremos la función ProMotion. En mis primeras horas de uso puedo decir que el rendimiento es bastante bueno. No he notado salto del iPhone 13, aunque sí que lo he notado desde mi iPhone 12 Pro. Por lo tanto, si tienes un iPhone anterior al 12, notaréis las mejoras a simple vista. El año pasado toda la generación de iPhone 13 llevaba el mismo procesador, el A15 Bionic. Este año Apple no ha repetido esta estrategia. La generación Pro lleva el procesador de 2022, mientras que este iPhone 14 lleva el procesador de 2021. Apple dice que lleva el mismo procesador que el iPhone 13 Pro, lo cual es cierto. Pero también es igual de cierto que este iPhone 14 lleva el mismo procesador que el iPhone 13 Mini. Sobre el papel, la única diferencia que encontraremos es que el iPhone 14 tiene un núcleo de GPU adicional. Un dato que da poco de que hablar. ¿Hay mejoras en las cámaras? Pues sí, las hay, pero tampoco van a ser grandes o revolucionarias. La cámara trasera tiene la misma resolución que el iPhone 13, aunque la lente principal es una gota más luminosa. Pero ni siquiera hablamos de un paso de fotografía, por lo que nuevamente sobre el papel sí que hay una mejora, pero en el comportamiento al hacer fotografías no notamos diferencias. Una de las novedades es lo que Apple ha llamado Photonic Engine, que no es ni más ni menos que una evolución de Deep Fusion. Esta tecnología permite que cuando realizamos una fotografía se tomen varias y el iPhone escoja la que considera óptima. Con la nueva evolución del Photonic Engine se amplían las imágenes que el iPhone es capaz de capturar. La pregunta es si tendremos mejores fotografías, y la respuesta es que espero que sí. Pero en nuestras primeras impresiones no hemos notado excesivas diferencias respecto al iPhone 13. Recuerdo que seguimos contando con un sistema de doble lente trasera, tanto para grabar vídeos como para realizar fotografías. Desde el punto de vista del vídeo, ahora la resolución crece para el modo de cine, siendo de 4K y HDR con 30 fotogramas por segundo. Además, se añade el modo acción, que permite estabilizar la imagen cuando grabamos en movimiento. La cámara delantera tiene una cierta mejora desde el punto de vista de la apertura. En principio deberíamos ver mejores resultados en condiciones de poca luz, y en mis pruebas podríamos apreciar alguna mejora, aunque el salto tampoco es grande. En el análisis completo tras unas semanas de uso, llegaremos a conclusiones más definidas sobre la fotografía y el vídeo de este iPhone 14. Lo que no vamos a probar es la nueva capacidad del iPhone 14 para detectar un accidente. Gracias a los acelerómetros y giroscopios que se han incluido en el iPhone 14, se podrá detectar cuando hemos tenido un accidente de tráfico en coche. El iPhone 14 sigue siendo 5G, y como dato curioso, aquellos que compréis el iPhone en Estados Unidos, veréis que no se incluye ranura para introducir la tarjeta SIM. Probablemente este sea un cambio que iremos viendo en el resto del planeta en los próximos años. Y en cuanto al Bluetooth, también salta de la versión 5 a la versión 5.3. Desde el punto de vista de la autonomía, Apple declarará que lo podremos usar durante 20 horas. Sobre el papel tendríamos una hora adicional respecto al iPhone 13 y 3 horas adicionales respecto al iPhone 12. Probamos a fondo el modelo para poder sacar nuestras propias conclusiones después de nuestra batería de pruebas en el análisis. Lo que sí parece claro es que tendremos batería para un uso durante todo el día, siendo bastante necesario cargar el iPhone todas las noches para empezar el día con las pilas del iPhone cargadas. Recuerdo que el almacenamiento del iPhone 14 es interno y no se puede aumentar a posteriori. Lo podremos elegir entre las capacidades de 128, 256 o 512 GB. A priori yo os recomendaría el modelo de acceso. Si lo usamos con un plan de iCloud, probablemente no necesitemos más memoria en el teléfono. Ya sea por la inflación, decisiones propias de Apple, el iPhone 14 es más caro que el iPhone 13. Ya no tenemos un teléfono de Apple por debajo de los 1000 euros. Ahora se sitúa en 1009 para el modelo de acceso a gama, 1139 para el modelo de 256 y el modelo de 512 alcanza los 1399 euros. Durante mis primeras impresiones lo que más me ha gustado del iPhone 14 es la grabación de vídeo. Lo que menos me ha gustado es que seguimos sin contar con cargador, que el teléfono es un 10% más caro que el año pasado y que las novedades son nulas. Culpemos al mercado, al marketing o a toda la niebla que rodea la tecnología de consumo, pero la realidad es que esta renovación de iPhone 14 es absolutamente insuficiente. Las mejoras que incluye este modelo son de software principalmente y se ha convertido en el modelo que menos novedades tiene de la historia de Apple. Dicho lo cual, si tienes un iPhone de la generación 13, sea el que sea, no recomiendo el salto al iPhone 14. El año pasado dije que el iPhone 13 me parecía un modelo que no debería de haber salido al mercado, ya que teníamos el mini, el pro y el max. Y que este iPhone 13 era el teléfono que comprabas por descarte, pero no porque tuviera carácter. Este iPhone 14 tiene aún menos carácter y el único motivo para comprarlo es que quieras un iPhone nuevo, no busques por comodidad el modelo del año pasado y tampoco estás dispuesto a invertir órganos de tu cuerpo para comprar la generación Pro. Nuevamente, por descarte. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.